etcétera, ¿no? No sé. Y bueno, a mí la novela de iniciación siempre me ha gustado. Leía, no sé, a Germán Gess, El Lamento del Porno y de Philip Roth. Todas las novelas donde el personaje es un niño, a mí me causan una gran atracción. Yo estoy leyendo al niño con la pijama de rayas, creo, en esa misma dirección. En la otra cara de Rock Hudson hay un niño, llegando también a la adolescencia, que se fascina por Johnny Ramírez, por Juan, que es un criminal. Sí. Algo que tengo la impresión de estar ocurriendo a muchos niños, si viven en Tijuana, Culiacán, Juárez, Ciudad de México, y en otros lados. Yo te voy a pedir un favor, vámonos a corte y regresamos un poco a ver qué parentesco tiene este niño del otro cara de Rock Hudson. Y estos niños que en efecto hoy están viendo en este... Pues en fin, me parece muy bien. ¿Quiénes son? Quédense con nosotros. Vamos a un corte y regresamos en un momento a través. La mujer siempre defendiendo las estupideces que hacen los hombres. La mujer detrás. Hay una frase de Juan Carvajal que es magnífica, que espero que si está en el infierno tenga un ventilador, ¿no? La zona de millones de calderas, ¿no? Esa es una manera en que el señor le sofre a los buenos escritores. Él tenía una frase, que es un poco fuerte, pero es muy exacta, que decía, detrás de toda gran mujer siempre hay un hombrecillo de mierda. Gracias. 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 Gracias.